Esto forma parte de un esquema generalizado que tiende a, fundamentalmente, a lograr mayor eficacia y a agilizar la tramitación de causas en el ámbito del Ministerio Público. Funciona con ayudantes fiscales que están en distintas zonas del barrio, al igual que en Palpalá, que son 6 ayudantes fiscales, y cada uno va a cubrir una guardia de 5 días, independientemente de la zona donde ocurre el delito, ese ayudante fiscal es el que tiene que encargarse de la tramitación de los sumarios. De manera tal que los sumarios estén desde un principio, por así decirlo, judicializados o dentro del ámbito del Ministerio Público, para que la policía no tenga que estar con la tramitación de sumarios, que no es su competencia específica, sino que es la preservación de la seguridad pública. Se ha formado un equipo con gente que tiene sobrada experiencia en esto. Tengo 6 ayudantes fiscales que están distribuidos, 12 en Palpalá, 4 en Alto Comedero, y el personal auxiliar, 2 secretarios, que son los que colaboran. Gente que está muy comprometida con la tarea que vamos a desarrollar acá. Hay gente que ha querido venir conmigo, acompañarme, y bueno, estar más cerca de la gente a los efectos de la tramitación de las causas que se inician como consecuencia de las diversas denuncias que puedan ingresar tanto en forma directa acá a la Fiscalía como en las distintas unidades de la Policía de la Provincia, sin perjuicio.